Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están ustedes? Somos el equipo de Panorama Informativo. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 para compartir información porque queremos contarles lo que pasa en nuestra localidad de Monte Carlo y en la provincia de Misiones. Es un placer estar juntos. Acompáñennos porque tenemos mucho para informar. Los temas del día pasan por lo que nos ha comentado nuevamente el comerciante Ramón da Silva, quien una vez más fue víctima de un robo en su local comercial ubicado sobre Avenida Doctor Darú. La situación realmente preocupa porque evidentemente este grupo de delincuentes actúa con premeditación, saben muy bien lo que van a hacer, de manera organizada y no solamente en el municipio de Monte Carlo sino en varias localidades del territorio misionero. En nuestra localidad los podemos definir como mecheros y mecheras porque esta banda de delincuentes está integrada por hombres y mujeres que utilizan supuestamente a bebés para ingresar a los negocios y cometer el hurto. Una situación que ha generado mucha molestia, preocupación a varios comerciantes de la localidad. En algunos casos, por ejemplo, en el súper de la cooperativa agrícola no pudieron cometer el delito. Hoy vamos a escuchar nuevamente a Ramón da Silva, quien a través de las cámaras de seguridad que dispuso en distintos puntos dentro de su local comercial, pudo darse cuenta de que habían ingresado estos delincuentes y se llevaron varios elementos, aproximadamente por un valor de 3.000 pesos. Dialogamos con el diputado provincial Julio César Barreto, quien estuvo participando de la última sesión de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, donde se definieron a las nuevas autoridades. Fue noticia en la provincia de Misiones que una vez más Carlos Rovira va a presidir la Cámara de Diputados de Misiones. Barreto hace un análisis con respecto a lo trabajado durante todo este periodo legislativo 2018 y también de qué manera fueron sorteando los distintos obstáculos que se fueron presentando, principalmente en la zona que le ha tocado o por lo menos ha decidido Barreto trabajar, que es la zona norte de la provincia de Misiones. Otra noticia positiva para los tareferos porque se aprobó el segundo expediente para que puedan cobrar las retenciones que hace 10 años, por lo menos, están reclamando los trabajadores rurales de Monte Carlo con innumerables cortes de ruta, manifestaciones, marchas, hasta que finalmente decidieron ponerle punto final a este método de protesta pasiva donde el ANSES desde lejos miraba la situación porque decidieron iniciar un acampe que lleva más de 40 días en la ciudad del Dorado frente al ANSES y es el organismo que finalmente ha decidido después de pasar a un ámbito judicial dar los brazos a torcer y devolver el dinero que le habían retenido a los trabajadores rurales. Recordemos que la semana pasada con la mediación del Ejecutivo Municipal, Cristóbal Maidán había adelantado que se había librado el primer expediente. Ahora tenemos información acerca del segundo y también detalles porque hay por lo menos cuatro trabajadores rurales que no estarían en condiciones de cobrar. Otro tema muy sensible y necesariamente tenemos que buscar entre todos una solución porque genera mucha pena y tristeza. Oportunamente, Nación ha enviado una gran cantidad de instrumentos de viento para que sean implementados a través del CAJ, un modelo pedagógico que pasó a formar parte dentro de las instituciones públicas de la provincia de Misiones y estuvo funcionando en la Escuela Normal Superior Nº 2. Un taller de música donde Armando Maidana, en compañía y colaboración de otros músicos de nuestra localidad, por ejemplo Rula Marcial, se dedicaban a enseñar a los estudiantes, adolescentes, a quienes quieran aprender cómo tocar un instrumento. Muchos de ellos de mucho valor. Infelizmente este programa se ha interrumpido, pero lo más triste es que estos elementos, estos instrumentos, están guardados en un depósito, lo podemos definir así, cuando en realidad hay muchas intenciones y ganas de seguir enseñando. Y por sobre todas las cosas, son muchos los adolescentes, los adultos que quieren aprender a tocar estos instrumentos. Bueno, hoy vamos a compartir una entrevista con Armando Maidana, quien muestra su predisposición para que esto pueda solucionarse y para que, sobre todo, estos instrumentos sean utilizados, que es lo que más importa. Mucha información para compartir en esta edición de Panorama Informativo. Acompáñennos, comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias!